Bienvenidos a nuevo debate sobre el estado de la nación. Como hemos dicho, el viernes se celebra el Día de Andalucía. Sus señorías van a felicitar a los andaluces por sevillanas, o al menos eso vengo prometiendo durante toda la mañana. Señoría, ¿tiene usted que tan valenciano y andaluza al mismo tiempo se siente? ¿De qué manera homenajaría a Andalucía en ese día grande? Cuéntelo, por favor, con ese sabor valenciano que tiene usted. Ya empezamos. Cuéntelo, cuéntelo, señoría. Bien, bien, que me gustaría a mí, Luis. Por cierto, ¿qué nombre le va a poner a las cuatro nietas que ha tenido usted? ¿Tiene ya el nombre y apellido para ellas? Luisita, a la otra, Olmina. Ah, no, que es una nada más. La hembra es una más. Luisita de Olmini y las otras a escoger y a revolver. Estoy entre Ramona, una de esas le voy a poner Ramona, a la niña le voy a poner Ramona. ¡Ramona! Bueno, estamos en Andalucía. Me gustaría a mí estar ahora en esa preciosa tierra y celebrar este día de Andalucía. Y bailar unas sevillanas con mi bata de lunares. Oh, qué bonito es esto. Porque, Luis, la verdad es que yo tengo una bata de cola, Luis. Yo la he visto. Guajá de lunares. Bueno, no sé si son lunares o verrugas. Pero es preciosa, preciosa, tallada toda. Faralá, esto es llena de faralé. Y tocino en el cielo. Que me gustaría estar ahí ahora mismo y cantar unas sevillanas. Como es debido. Pero ya no sé el que era, Luis. Que te diga, Alfonso Guerra, cómo cantaba yo las sevillanas. Cómo cantaba yo a Alfonso Guerra, cómo bailaba yo las sevillanas. Díganme lo que dice. Y eso que ya sabes, él y yo no comulgamos con las mismas ideas. Porque toda la vida ha sido carlista. Pero, ¿por qué ha traído usted a don Alfonso Guerra aquí al estudio? No, para preguntarle esto simplemente. Esto no viene el caso. Ahora, pues bueno, si va y no me defiendo, pero... Pero antes, ¿cómo cantaba las sevillanas yo, Antonio Zorés? ¿Cómo cantaba yo? Y no exagera, ¿eh? Y cómo las bailaba yo. Dígalo usted, señor Ramón. Dígalo, señor Ramón. Era muy provocativo. Ay, verdad, casi así. Bueno, pues... Pero bueno, es como antes. Ahora voy a cantar una sevillana. A ver qué pasa, a ver lo que sale. Vamos, vamos. Ustedes disculparán los fallos que pueda tener. Se hace llamar de 80 años que no las canto. Pero en este caso no es la perfección lo que cuenta, sino el cariño y la voluntad. Sí, señor, el interés. Vaya, pues, para ustedes, la primera. Vamos allá. E insisto, una vez más. Ruego si que puedan disculpar si cometo algún error. Pero bien saben ustedes que lo hago con la mejor intención. Y toda la ilusión de mi corazón. Vamos allá, maestro. Por favor, por favor, ruego un poco de silencio. Silencio, silencio, por favor. Es lo único que pido. Porque otro cualquiera pediría otra cosa. Pediría aumento de sueldo, por ejemplo. Pero yo no. Yo solo pido silencio y buena voluntad. Lo tiene. Para todos ustedes. Vamos. Las sevillanas del siglo nono. Del siglo nono. Siglo nono. Siglo nono. Silencio, por favor. Vamos con la primera. Vamos. Y en el alto del Pirineo soñé que la nieve ardía. Rum, 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 rum. Y por soñar lo imposible soñé que estaba en Andalucía. Rum, 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 rum. Vamos con la segunda. Vamos. La segunda ya está. Las clásicas sevillanas estas que nos repiten para que nos entendemos lo que es el día de Andalucía. Le felicito, le felicito a todos los andaluces. Le felicito, le felicito a todos los andaluces. Le felicito, le felicito. Como se ha empezado, se lo repito, se lo repito, se lo repito, se lo repito, pito, se lo repito. A todos los andaluces. Le felicito. ¡A la vena de este valenciano universal. Buenas tardes, señor Yatil, en homenaje a Andalucía, el Marqués de Soto Ancho, sí que está como en su propia salsa, es su tierra, señor Marqués. Buenos días, señor Marqués. Buenos días, Luis. ¿Y qué se le ocurre hacer usted en este día a Andalucía? Pues un poema, un poema a mi tierra, que espero que me guste, me ha costado muchísimo hacerlo. Ya, ya. Felicidades, Andalucía, en este día. Felicidades, tierra labrada con la del guía de los cristianos y los almohades. Felicidades, Andalucía, mírenla a ella. Ella es mi madre. Desde que quiso Dios a mi padre llevarse al cielo, ella ha vivido con desconsuelo, ella ha vivido rezando siempre por los demás. Felicidades, Andalucía, que la han nacido. Gracias, mamá. Gracias por todo, por el empaque de tu figura, por la justicia social que lleva de investidura, por ser la madre más española que hay en Jerez. Porque eres santa, porque eres buena, porque eres pura. Ya hay que decirlo, madre, en voz alta ya de una vez. Marqués a viuda, Marqués a viuda, eso es tu ancho. No, grita la gente cuando en tu silla reina te ve. Y yo tu hijo, mamá, me pongo que exploto de ancho cuando la gente también me grita. ¡Viva el Marqués! Por eso hoy día de Andalucía, mamá, te escribo. Este poema, dulce recado que a ti te va. Toda la tierra de Andalucía grita conmigo. Gracias, señora. Gracias, marquesa. Gracias, mamá. ¡Olé, olé! ¡Gracias, macho del día de Andalucía! Y don Antonio, ¿decía algo, señor Yatib? No, que es que quería hacer una verdadera, que ya sabes que la verdad que es que esta sevillana ha cantado. Sí. Es una versión nueva, es un arreglo de Algueroy y García Segura. Anda, no se vea. Sí, sí. Ya sabes que además, esto no es lo mío, lo mío es la ópera. Ya, ya, ya. Por día os cantaré sevillanas por Rossini. Sí. Por Rossini. Yo lo he visto a usted en el liceo. Por, yo le voy a tener que poner el babero. ¡El babero de Sevilla! ¿Vais a poner? ¿Vais a cantar por Rossini? Sí. Ahora no puedo porque me tengo que ir a por la leche. Ya, ya, muchas gracias. Espera un momento, no se vaya a por la leche, que don Antonio Zorres tiene un homenaje a Andalucía. Buenos días, don Antonio. Bueno, buenos días. ¿Cuál es su homenaje? Pues tengo unas sevillanas que tienen una cosa subliminal en el fondo. Biligardia, Concordia, yo leo, los andaluces, los andaluces con sus muchas chancletas comen sus altramuces y deja la bicicleta, yo leo, entre dos luces. Es el que da una cosa subliminal. Y luego sigue. Biligordia, repito, yo leo, yo estoy conmigo. También está mi tía, que lejos está Vigo, que lejos está Vigo. De Puerto de Santa María, yo leo, calabalandrios. Rima, muy bien. ¿A que rima? Sí, sí, sí. Al Marqués de Sotoan, yo no sé cómo le ha aceptado esa. Por lo menos, no sé, ha hecho un gesto como diciendo, es distinta. Y don Fulgencio, en Venezuela también se quiere mucho Andalucía, ¿verdad? Sí, muchísimo. Usted tiene un homenaje para el Día de Andalucía, directamente desde Venezuela. Ayer tuvieron unos sobrinos de los Quinteros y compusieron esta letra que yo voy a interpretar. A ver. En Camagüey yo leo, y en Camagüey, hay dos cositas yo leo, hay dos cositas yo leo, hay dos cositas yo leo, hay dos cositas. En la primera yo leo, en la primera, y en la segunda yo leo, y en la segunda yo leo, la que interesa. No se lo digo yo leo, no se lo digo, pues si lo digo yo leo, pues si lo digo yo leo, usted se entera. Alfonco quiere bon, 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 quiere Alfonso, Antonio quiere bon, 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 quiere Antonio, Luisito quiere bon, 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 quiere Luisito. Y así continúa. Muy bonita. Como aparezca en Andalucía, le van a afeitar a usted. Bueno, hablando de otros asuntos, señores, vamos a hablar de esa Feria de Inventos. Saben ustedes esa cuarta edición de la Feria Nacional de Inventos, vienen todos los inventos del mundo. Entonces, su señoría, Tib, que es especialista en inventos, los inventos de señoría Tib marcan época. Amor, están ahí en el diccionario de inventos. Yo no sé qué inventos tiene su señoría Tib esta semana. ¿Qué ha presentado usted para la cuarta edición de la Feria Nacional de Inventos? ¿Inventos? Sí. ¿Fue el invento? Sí. ¿Qué van a contar a mí? A mí, Luis, a mí, ¿qué van a contar de inventos? Usted es doctor en inventos. A mí, a mí. Sí. Yo que soy la madre del invento, Luis. Sí, sí, señor. Yo nacido, y he oído esto, yo nacido en Valencia, que es la tierra del invento y de Rita Barberá. Yo nacido, Luis, yo nacido en la ribera de la Oca, mi brazo, ahora soy hermano, etcétera, etcétera. Yo nací en la ribera de Cordedores, y ahí ha nacido el chulo de mis amores. Yo sé, Luis, yo he nacido a la vida en un sueño, y este sueño me hablaba de amor. ¿Comprende eso? ¿Qué quiere decirte, Luis? Bueno, desde nacido, pero qué invento ha tenido. Es que a mí esto de los inventos me tira, Luis. ¡Mentira! Y a propósito de tirano. Sí. Por fin, tiene que dar uno de los inventos de los que es más importante, más aceptable. Así, el aparato. Así, así de pequeño. ¿Cómo te diría yo? Sí, como este, como esta caseta. Como este mechero. Sí, como este mechero, un invento. Pero qué característica. El tamaño de este encendedor. Sí. Lo puedes llevar en cualquier bolsillo, o dejarlo en la mesilla de noche, o en esto. Se trata del petzilen. El petzilen. Petzilen. ¿Tú te acuerdas de cuando eras atracador en Fonferral? Sí. ¿Cuándo eras? ¿Te acuerdas de aquellas pistolas automáticas que usabas con silenciador? Sí, señor. ¿Uno te vas a acordar? Eso ya pasó hace años. Cuando eras joven. ¡Años mozos! ¡Cabralos! Eso ya pasó, Luis. Bueno, pues este invento del petzilen no es ni más ni menos que aquello. Pero en lugar de apagar el sonido del disparo, de la detonadora, de la detonación que hace... ¡Pum! ¡Pum! ...apaga por completo el sonido del pedo. ¡Pum! Sí. A ti este invento te va pintiparado. Sí. Ya que tú eres propenso a la ventosidad. No, señor. Sí, 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 sí. Sí. Así es que tú llegas aquí, pones el petzilen encima de la mesa. Ahora, aprietas un botón rojo que lleva aquí y ya puedes empezar a pedorrear. ¡Pum! ¡Pum! Cuando te vengan ganas. En ganas o en necesidad, claro. Que esto muchas veces, Luis... Apaga el sonido, quiere decir... Luis, no, más que un deporte es una necesidad. Ya. Y sobre todo para los que estáis muchas horas sentados. Así que ya te digo. El petzilen, además de apagar por completo el sonido, que es causa de hilaridad. Qué risa y algazara, que es cita en un arrión, en un arrión, lo que se ve o lo que se oye. Pero claro, si tú estás entrevistando, por ejemplo, a José María Cuevas... Sí. ...le preguntas si considera deseables los tipos de intereses después de la tasa de infracción... Sí. ...y en ese momento te entra en necesidad y se te escapa... ¡Pum! Sí. Tú me dirás qué cara pone el Cuevas y lo menos que te puede contestar es que... ...es que hables con Repsol para entrar en el negocio del gas. Pero todo esto puedes evitarlo con el Pepsilet, el Pepsilet. Que además lleva una pequeña bombona, con distintos perfumes. Es un dispositivo, perfumes de Loewe, de Christian Dior, de Pachulí, etcétera, etcétera. Sí, que superarán el hedor natural tuyo, Luis. Y además este aparato tiene la ventaja de que por muchos, muchos que compres, no te regalan un teléfono móvil. Esto es muy de agradecer hoy en día, esto es muy de agradecer. Qué maravilla. Te recomiendo el Pepsilet. Y de precio, ¿cómo está el Pepsilet? Pues esto no, este aparato, ahora según está, en la residencia salido, te puede valer aproximadamente eso. Sí. X, X. Bueno, pues a todas las personas que tienen esa debilidad, ya lo saben, el Pepsil, en todos los establecimientos... No, necesidad. Necesidad, es una necesidad. Y el doctor Gorroño seguramente... Doctor, pase, pase que me va a contar. ¿Ha oído usted el invento? ¿Ha recomendado para los clientes...? Sí, el invento, el invento me parece que lo hace Juan Pineda, ¿eh? Está el señor Pineda ahí esperando. No, 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 yo al doctor Gorroño le pedía otra cosa, que nos diera ese decálogo para prevenir las alergias. Pero deje usted pase, doctor... ¡Señor Pineda! Estoy cansado. Es que no me he dejado los roncos. Señor Pineda, ¿qué pasa, hombre? Están todos en la puerta. Pues el invento más sensacional. ¿Cuál? El jabón íntimo tutti-frutti. ¿Jabón íntimo tutti-frutti? Dios mío. Mi señora se lo aplica todos los días. ¿En qué consiste eso, el jabón íntimo? Pues tiene todas las ventajas de las exigencias naturales, de los frutos del campo. Sí. La turgencia del plátano de Canarias, la suavidad de la chirimoya, el frenesí de la grosella, la dulzura de la pera limonera, la discreción de la cereza, el fresco tono de la mandarina, el carácter provocativo y altanero del membrillo y la amable complicidad de la ciruela. ¡Ole! ¡Qué bonito, señor Pineda! ¡Qué invento más maravilloso! Se va a hinchar a vender ese jabón, de verdad. Gracias, señor Pineda. Muchísimas gracias. Al menos, al fin ha actuado. Está hecho usted un tigre. Señor Osor, ¿y su invento cuál es? Pues yo últimamente estoy inventando por fascículos. En el primer fascículo sale en enero. Y en diciembre ya se sabe lo que he inventado. Así tengo todo un año para inventar el invento. También tengo la tarta de cumpleaños para los que no saben de cuentas. En vez de por año se cuenta por semanas. O sea, una señora de 40 años necesita 2.160 velitas, que son los meses. ¿Quién va a hacer las cuentas para averiguar los años que tiene la señora? Lo malo es poder apagar las velas en un solo soplido porque ahí puede cascar. Florero de agua. Se trata de un florero que lleva incorporada una pequeña boya, así al bañarte en el mar tienes tu florero sobre el agua y puedes oler violetas, claveles, rosas, etc. Tengo más inventos, pero son mucho más tontos que estos y no... Sí, 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 muchas gracias, muchas gracias. Vamos a terminar esta serie de inventos. Plutarco, allá en México, señor Plutarco, me imagino que los inventos toman carta de naturaleza. Incluso hay una feria semanal en la Plaza Mayor de México, ¿no? Sí, cómo no, mi querido y estimado Luis. Sí, ¿qué invento traes? Efectivamente, pero yo ya no sé francamente si traer aquí inventos de ningún tipo, de ningún motivo, porque ustedes son un grupito que sabe, hace ya inventos, es que el doctor Corroño, como no, ha escrito estas prótesis para el doctor Esosores, pues con sus logomaquias. Y en fin, yo no sé si esta modesta aportación va a tener interés para ustedes, pero sin embargo, como yo estoy aquí, obligado por su gentileza y amabilidad, voy a platicar de ella. A ver, ¿he visto que a mí no me ha nombrado? Sí, sí, sí. Sí, cómo no, el... No me llamaré por teléfono. No, pues las chochetes, las chochetes que suenan como bastante grosero, ¿no? Sí. No me sea usted José Luisón, no. Siga, siga. No me sea usted José Luisón. Vamos al invento. Bueno, el invento que se titula, se titula el insultador. Sí. Mire, usted, usted ha comprobado que cuando usted va manejando su carro, pues por la calle y tal, de repente hay un pendejo que se le cruza, y entonces usted se molesta, y usted empieza como a gritar y insultar, hijo de la mañana, me chingados, bueno, eso a uno le violenta enormemente, y uno se pone como muy alterado, le sube la glomulina, le sube todas las cosas, y le sienta a uno fatal. Y sin embargo, al otro que estaba siendo insultado, apenas le importa porque usted no le escucha. Yo he inventado el insultador. Es un dispositivo que se pone el carro por fuera, y entonces usted aplica las teclas, y tiene insultos de primera, segunda y tercera. O sea, usted hay un menso que se le cruzó mucho, le dice, hijo de la chingada, vete menos con tu madre. Uno que ya, pues, fue menos agresivo, aplica el botón dos, y entonces ya le dice, bueno, medio mensón, medio hijo de la mañana. Y ya, si uno ya, pues hace una cosita de nada prácticamente, pues ya le da al toque tres, y en el toque tres ya puede usted decir, órale, órale. En fin, son cosas para que usted no se enoje, y que se enoje la máquina, y usted tranquilamente siga en su carro, sin disgustarse, sin pasarlo mal, y en buena onda, y tranquilo, y disfrutando de la vida, que vamos a verla muy cortita, querido Luis y estimado. Como son los mexicanos de raditos, ¿eh? Doctor Gorroño, ¿qué pasa, hombre? Espere un momento, que por fin va a hacer público ese decálogo para prevenir las alergias. Estamos en el debate sobre el estado de la nación. También es un servicio público, y no agradecerán ustedes suficientemente al doctor Gorroño esos diez puntos, ese decálogo, para prevenir las alergias. Doctor, tiene usted el micrófono, le escucha España entera. Gracias. ¿Qué decálogo es eso, doctor? No salir de casa en toda primavera. Hombre, no ponga usted unas medidas tan fuertes. ¿Usted quiere que yo quite alergias? Sí, yo digo. Pero, ¿a cambio de qué? ¿No salir en toda la primavera? Toda primavera. Cerrar ventanas. Sí. No comer nada picante y condimentado con féculas. Las féculas estriñen y producen hemorroides a morranas. Ya. Ningún contacto sexual desde primero de mayo, marzo, hasta primero de octubre. Ay, sí. Qué barbaridad. Para evitar irritaciones, roces y contagios. Si situación de apetencia es grande, recomiendo tomar tres píldoras Espartacos Antonio y Laboratorios Gorroño, que dejan fuchinga más pequeñita que el grano de arroz. Acudir cada tres horas a cuarto de baño y ducharse con agua a 22 grados. Es fundamental. Si en vez de ducha de desbaño, el agua debe estar a 25 grados. Razón de esto, ignoro. Ni puta idea, Luis. Pero es para molestar. Sí. Personas cercanas a los 60 años altas y con nariz grande, algo veo, ¿eh? Deben dejar de hablar por radio para evitar estornudos y picores. Y sobre todo, Luis, y esto es lo más importante, hay que rascarse mucho. Si pica, hay que rascarse a donde sea y no ocultarse. Tú, por ejemplo, que te conozco de toda la vida, Luis, estás en este momento, tienes picor, huevos. Pues no te atreves a rascar porque hay gente aquí. Es gente de confianza, Luis. Hazlo. Mire, ¿sabe lo que le digo, doctor? Que prefiero coger una alergia de caballo antes de seguir esa viva. Vaya un decálogo, pues. Yo creía que me iba a solucionar a usted los problemas. Venga, hombre, ya, venga. ¿Ya cómo estás? ¿Dios, doctor, que se están entrando picores? Entre la alergia y la pedorrea. Bueno, Madame Choché, ¿qué pasa? ¿Tiene usted consultorio o qué? Ahora hablará de las hemorroyos. Sí, sí. Hombre, Madame Choché, aquí está. La cuadrilla, le van a terminar todos en la cárcel un día. Esto es para usted, pero... Pues yo voy a... Madame Choché, ¿no? Sí, Madame Choché. A ver, es el... Es el paso doble, ¿no? Tengo que empezar yo. Monsieur Luis Delon. Sí. Yo soy tristaca del Ciel, bote colaboración. En bote, bote, dame. Y yo soy muy contento. Complètement. Muy contento. Satisfacido, satisfacido. ¿Cómo se dice un español? Satisfacido. 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 En continuación, nos pasamos a dar lectura. A la primera carta. ¿Cómo se dice carta? ¿Qué es la letra? La letra. La letra o naipé. La letra o naipé era la fournière victoire espainé. Varios premios. Allons. Allons, Monsieur Delon. Allons, Monsieur Delon. Sí, Madame. Comenzons. La letra. De la letra. Comenzons. De la naipé. Comenzons. Sintonía, s'il vous plaît. Madame Choché, distinguida señora dama de toda mi consideración y admiración, el motivo de dirigirme a usted es el siguiente. Tengo una amiga, cuyo nombre voy a omitir para evitar susceptibilidades, para evitar el estreñimiento. Nada mejor que en ayunas ingerir kilo y medio de ciruelas y un litro de agua limonada. Y a una temperatura de... Timolada. 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 Y a una temperatura de 28 grados Fahrenheit. Pero en realidad el caso es que mi amiga lleva colaborando en un programa radiofónico más de seis semanas. Y todavía no ha percibido ni un céntimo. Y es lo que ella, que es muy educada, dice. Pero leche, ¿qué cara tienen? Seis programas y ni un ochavo. Como esta semana no me paguen, les mando a hacer puñetas, Madame Choché. Madame Choché, espero de usted una respuesta satisfactoria para esta señora, que no digo su nombre, pero es francesa. Un cordial saludo, paparosa culebrilla. Luis, voy a leer yo la contestación. Respuesta. Voy a leer la contestación yo personalmente. Porque Madame Choché se ha sentido indispuesta. Y ha salido de Najas. ¿Que ha salido de...? ¿De Najas? De Najas. Ah, violenta. Señora o señorita, paparosa culebrilla, no cree que su caso es único. Son muchas ya las quejas que recibo a diario sobre este tema. Hay un conocido productor y locutor de programas radiofónicos que viene haciendo lo propio desde hace varios meses. Pero señora, paparosa, yo no puedo hacer nada, pues me encuentro en la misma situación que usted. Por eso al escuchar su carta salió corriendo del estudio. Ahora que el señor de Lulmo no creyera que era yo, que no había escrito. Ahora le diré cuatro palabras en francés para que no lo entiendan. Faita atención. ¿Se ha acabado? Bueno, usted y yo tenemos que hablar muy seriamente. Yo no, señor Madame Choché, yo no. Yo me he limitado a leer lo que ella contestó. Está levantando usted unos falsos testimonios que a mí profesionalmente no me favorecen. Ni a mí tampoco, hijo. Yo vivo de esto. Ya, ya. ¿Y así colaborando? Pero yo también. De una manera desinteresada. Yo también estoy viviendo de esto. Y de una manera desinteresada, además. Claro. Sí. Usted y yo desinteresadamente. Pues ¿quién es el que se lleva la pasta? Probablemente el padre Escolano. Ah. El padre Escolano, que por cierto coincidió con el padre Apeles en el seminario. Pase, padre Escolano. Pase, padre Escolano. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Sabe la que hemos tenido con el padre Apeles, con el monseñor Apeles? Es un impostor. ¿Qué me dice usted? Es un impostor. Por si me ha dicho que ha sido ordenado en Roma. No, fue alumno mío en el seminario y jamás dio muestras de vocación ni de sentido religioso a su pasar por la tierra. Oh, Dios mío. Apeles le decía, has hecho acto de constricción y era endemoniado poseído por una fuerza diabólica inextinguible. Me miraba con los ojos enrojecidos y me decía cosas verdaderas, realmente horribles. No atendía en las clases. Llegaba tarde a los rezos, rompía con el balón las cristaleras de la capilla, molestaba a los compañeros, insultaba a San Pablo de manera vehemente y no tuve más remedio que expulsarle. ¿Qué es lo que más te gusta de las hermanas novicias de San Fruella? Y él con un pecado enroscado en el alma, con la serpiente maligna, mordiendo la manzana de su árbol maldito, respondía al tan herbicioso a las tetas. No pudimos hacer nada por él, Luis, que hoy le vemos en las pantallas de los televisores dando escándalo público y sobre todo aprovechando la invitación de muchos malos cristianos como tú, que le brindan para extender el mal en penitencia a Luis, porque tú eres el culpable. Has de prometer que a Pélez no volverá a hablar en este programa y para hacer aún más sincero tu arrepentimiento, que dudo mucho que sea sincero, dejarás de jugar al golf y de comer botillo hasta que te llegue el momento de tu jubilación laboral. Que no está lejos. ¿Sabe lo que le digo? ¿Sabe lo que le digo, padre Escolano? Sí, con todo el respeto, que tururú, Luis, estás como a Pélez. Bueno, señorías, vamos a ver, ustedes han escuchado el caso de los clónicos, de la oveja clónica, de la ingeniería genética y todo, lo han oído, ¿saben de qué va? Sí, lo he oído. ¿Saben de qué va? ¿Ha investigado usted, señor Ozores, algo con respecto a esto? Bueno, yo he hecho una cosa muy extraña, yo he fotografiado un cuadro al óleo, que es que es un bodegón, o sea que es una naturaleza muerta, para hacer luego dos. Pero lo he hecho en fotosínses, o sea, cuando estaba viva, un poco antes de morir, la naturaleza muerta, y no me ha salido nada. O sea que no se ve nada y no puedo contar nada más. Ya, ya, ya. ¿Y usted ha investigado con las ovejas clónicas? Sí, porque llevamos unos días con las ovejitas, y no precisamente las ovejitas de los collones, estas sí que no. Además, la pobre criatura, la tal Dolly, no tiene culpa de nada, porque ella no cobra por salir en televisión y por exclusivas en las revistas del Corazón Ovino, no, no, no. La pobre Dolly es la causa de unos investigadores escoceres que se ponen a inventar el whisky, y, claro, cogen unas trompas, pero no es que, no es que, no es que sea la fusión de una célula y un óvulo, con eso hayan creado una oveja igual que otra, no, Luis. Lo que ha pasado es que como el doctor Wilmun, ese, ¿cómo se llama? Sí, de Deimburgo, sí. Sí, 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 estaba ahí todo de vallantines, o sea, de vallantines, o sea, sí, 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 pues veía doble, pero en realidad no había más que una oveja. Sí, hija de macho lanar y hembra de, 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 hija de hembra lanar también, como está mandado. Ahora, si esto llega a prosperar, yo sí quiero hacer las fotocopias de esas. Sí. Yo quiero, hay que no saber, ¿a quién quiero clonizar? ¿A quién copiaría usted, Luis? Yo voy a clonizar. ¿Quién? Pues nada de una oveja. ¿A quién? Quiero clonizar una oreja. ¿Una oreja? Una oreja de Alfonso Sier. ¿Qué me dices? Y no con un óvulo, con un lóvulo, con un lóvulo, con una de sus orejillas, y la voy a fusionar con, con una célula de una ove, de mi perra niña. Célula de, de perra uve, de uve perra, y lóvulo de oreja de Usia. Lo meto en la mini primer. Y fabrico todas las orejas que me dé la gana. Todas, todas igualitas, igualitas, igualitas. Y no hace falta ir a Escocia. Me voy a la fábrica del LIC y hago la oreja clónica segoviana. Y la papá. ¡Oh, qué maravilla! No, no, yo he estado, vamos, yo he estado sin dormir. ¿Ustedes, se imaginan ustedes, con esto de la ingeniería genética, que aparecieran dos, tres, cuatro, cinco doctores gorroños igual? ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué catástrofe? Perdón, el doctor gorroño no sabía que estaba aquí. ¿Haría sociedad? Sí, sí, haría sociedad, sociedad maldita. Vamos, terminaría usted con la sanidad y con todo el mundo. Sí. ¿Qué es eso? Qué pasante. Sí. Yo sé. Ya, ya, ya. Bueno, señorías, me queda un minuto. Pero, venga, el doctor gorroño. ¿Tienen ustedes algo a propósito de la ingeniería genética, de Dolly, de la...? Pues yo quisiera, yo quisiera... ¿Quién es usted? Marife de Cama. ¡Hombre, Marife! ¿Qué pasa, Marife? Hoy no voy a cantar. Ah, ¿no? Como te queda un minuto. Sí, medio segundo, sí. Pero no voy a cantar en solidaridad con el pueblo de la República Popular China. ¿Qué me dice? Que pasan por momentos de angustia y de tristeza. Quiero que los chinos, tan numerosos, sin excluir a ninguno, sepan que un artista español, la Marife de Cama, está con ellos. Por ello, Luis, me va a perdonar, y también todos los oyentes, yo os pido que en solidaridad con el noble pueblo de China, permanezcamos en silencio durante dos minutos hasta que llegue la policía. ¿No sabía yo tu interés político por el pueblo chino? Siempre me ha impresionado ese pueblo. Sí, pero no has debutado en China todavía. No lo conozco. Ya, ya, pero eras muy amiga de este hombre mandatario que acaba de terminar, de Hong Xinping Junpong. Tenía mi disco, tenía mi disco, y yo sabía que por la noche lo escuchaba, y entonces Luis, es un momento muy duro el que está pasando la República Popular, y yo creo que debíamos solidarizarnos con ello. Bien, señoras y señores, aquí terminamos, lo siento, el tiempo ha concluido. Gracias, el debate sobre el estado de la nación volverá.